Los videojuegos llegaron para quedarse y hoy viajaremos juntos en la máquina del tiempo para recordar parte de esta increíble historia. Así que preparen sus monedas porque el juego está por comenzar. Hoy hablaremos de Street Fighter 2, The World Warrior. El país del sol naciente juega un papel muy importante en esta entrega, ya que el juego está basado en el manga Bakai Chidai, que a su vez estaba inspirado en el maestro de karate Masutatsu Oyama, fundador del estilo de combate Kyoku Shinkai. El primer Street Fighter no fue tan popular en Japón porque era casi imposible realizar el legendario... Y en general su jugabilidad era muy compleja, algo que mejoraron para la segunda entrega. Aquí van algunas cosas que debes de saber de este título. Los personajes que aparecieron en Street Fighter 2 fueron Ryu, Ken, Sagat y Valro, favoritos de los fanáticos de este videojuego. Un dato curioso sobre este título es que los combos de la pelea son un error de programación. Al principio al director le parecía injusta la cadena de combinaciones de hits, pero más tarde descubrió que el juego era más interesante así, con la repartición de un rico surtido de patadas y puñetazos. Debido al éxito de la franquicia, se hicieron dos adaptaciones cinematográficas. La primera era mala, pero la segunda fue peor. No me vas a detener. Street Fighter, la leyenda. Pero bueno, sigamos con el videojuego. Este título fue el primer juego de combate con personajes que tenían distintos modos de pelea y movimientos únicos. Por cierto, recordarán un automóvil que podías destrozar a placer con peleadores, el cual te daba bonos. ¿Ya lo recordaron? Pues este es el Lexus LS400. Regresando a los personajes, Chun-Li es una de las primeras heroínas icónicas de los videojuegos. Como otro dato curioso, el diseño de sus piernas estuvo a punto de retrasar la fecha de entrega del proyecto. Bueno, qué fijados, ¿no? ¿Y quieren saber algo más? Te apuesto a que no estabas enterado que este personaje fue interpretado por el famoso Jackie Chan, aunque solo apareció en una escena. Pero bueno, algo es algo. Seguramente muchos seguiremos jugando esta maravilla de las arcádeas, porque podrá cambiar el formato y consola, pero nunca podrá diluirse un clásico de esta magnitud. Hasta aquí esta breve reseña de Street Fighter II de World Warrior. Nos vemos en la próxima. ¡Haduken!